Seguimos desde los toldos. Cristina, buenas tardes. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Muy bien. Bueno, estamos en vivo para la Dela 9, 9 de julio. Bueno, no quiero hablar con las funcionarias. Vamos a los afectos. ¿Qué te significa todo esto? La verdad que, bueno, desde el lugar de familiar de Eva, hoy estoy acompañada por mi tía, por mi hija, por mis primas. Nosotros somos como todas unas mujeres, las Duarte, Álvaro Rodríguez, que con mucha fuerza nos damos ánimo también para llegar acá, a los toldos, porque nos emociona mucho. Recordamos a mi abuela, Blanca Duarte, a Nilda Duarte, a mi bisabuela, Juan Ibarguren y a Aguita, la más importante de toda mi familia por siempre, la luz, el sentido y el amor más grande. Así que ella era la más chica de los cinco hermanos nacidos en los toldos, y a la vez, la más chica y la más grande, ¿no? La más grande de todos por siempre. Bueno, alguna vez hemos recordado contigo el paso de la familia por Quiroga, ¿no? Claro, el 9 de julio, el 20 hizo primer grado en Quiroga. Claro que sí, primero inferior, como se decía en la época. Así que, en realidad, bueno, mi abuela Blanca es nacida en Bragado. Ellos estuvieron en toda esta región, ayer en Julín estábamos con los compañeros en una casa frente a la Estribanía Ordiales, donde ellos vivían. Así que es muy emocionante y a mí la verdad que me moviliza mucho, debo decirlo, ¿no? No son días donde pienso ordenadamente, no me viene a bordotones. Y sobre todo el recuerdo de mi abuela Juana, de mi abuela Blanca, que yo las conocí y que viví con ellas muchos años y que me enseñaron a siempre entender que Eva, que Eva ellos, que Eva no se puede mirar, que Eva ponienta el pensamiento siempre en defensa de lo que necesitan, de los trabajadores, siempre con esa claridad que tenía siendo tan chica, porque Eva tenía 26 años cuando empezó a ser primer grado, más conocida, y siempre tenía ese corazón que latía para el lado que tiene que latir y esa cabeza que le permitió desde los tontos llegar a ser Eva Perón. Bueno, pero tenía también una intuición y un cargo de emoción fuerte que lo reflejaba constantemente, ¿no? Sí, ella hizo que la solidaridad tuviera categoría política en la Argentina. Es un don y lo hacía con su intuición, habiendo cursado séptimo grado solamente. Pero bueno, sabemos que la inteligencia emocional es algo que tienen algunas personas, y probablemente ella no venía, no venía de la academia, no venía de los sectores ni acomodados, ni poderosos, ni de los que tenían todo resuelto, ¿no? Venían de los que tienen que luchar, hacerse de abajo, romper todos los estereotipos, todo lo que estaba indicado para ella, ¿no? Para poder llegar a ser quien fue y para ser recordada y amada como es, porque Evita vive porque toda esta gente que está acá, hay mucha más que hoy en todo el país y a su homenaje la tiene en el corazón clavada porque fue una realidad de Vita, que transformó la vida de Millones. No, porque fue un cuento, no fue un relato ni de marketing, ni de... No, ella fue real, fue real. Y hizo lo que hizo en un tiempo meteórico, siete años de vida pública, murió a los 33 y habrá cometido errores, probablemente, pero los aciertos fueron más. No, no, no solo acá, sino también el reconocimiento a nivel internacional. Gente que está de paseo en la Argentina y viene a conocer este museo precisamente por las cosas que ha leído en el mundo, ¿no? Este museo Evita y que sea provincial y que está acá en los tornos abiertos a toda la comunidad y a todo el país y a los extranjeros también es muy importante porque está hermanado con el Museo Evita de la Ciudad de Buenos Aires. El Museo Evita de la Ciudad de Buenos Aires es el museo más visitado por público extranjero y nacional de la ciudad. Evita, es un museo que todos los días recibe enormes cantidades de personas que quieren encontrarse con Evita. ¿Y cuál es la propuesta allá y cuál es la propuesta acá? Venir a encontrarse con ella sin intermediarios, con su palabra, con sus discursos, con su imagen, con su vestimenta, con sus cartas, con sus libros. Venir a ver quién fue y descubrir y sacar la propia conclusión. ¿Quién fue Evita? ¿Quién fue esa chica de los toldos que tuvo un sueño de artista y de junín a los 15 años se fue a Buenos Aires, que fue secretaria general de un sindicato de artista de radio, representó a los trabajadores, que después se enamoró de Perón, que fue primera dama, que rompió el estatus del Colón y hacían galas para los trabajadores y que después de ahí hizo una gira arcoíris, fue embajadora de la paz con otros países del mundo, llevando las máximas del justicialismo. Y fue también la que era el puente entre Perón y los trabajadores en diálogo con los sindicatos. Y fue la que armó el partido peronista femenino y nos permitió a las mujeres votar y ser eleccionadas con la ley 13.010. Bueno, en siete años. Miremos la vida nuestra, pensemos qué hacemos en siete años y vengamos a cargar la fila porque Evita es maestra. Muchísimas gracias, ¿eh? Gracias, ¿eh? Bueno, Cristina Álvarez Rodríguez, la sobrina nieta, contando toda esta semblanza exclusivamente sobre su familiar y la historia de la familia y con esos detalles tan particulares y tan enriquecedores. Ayer, voy a molestar, por favor. ¿Cómo? Acompáñenme, por favor. ¿Cómo? Acompáñenme, por favor. Bien. Estoy haciendo las transmisiones en vivo. Está bien, pero usted no puede permanecer acá adentro. Tiene el precinto, tiene que acreditar afuera. A ver. ¿Ustedes? Bien. Sí, estamos acreditados. Tranquilos que estamos acreditados. Disculpeme, entonces. No, por favor. Bueno, ustedes vivieron el episodio, ¿no? Querían sacarnos de este sitio que ya nosotros estamos acreditados. Por el contrario, nosotros estamos acreditados, sino también estamos llevando adelante todas las noticias, la información y todas las personas que da la zona. Empezando más temprano con la palabra del propio intendente de este distrito, con lo que significa para Franco Flexas, bueno, ser el jefe comunal y conjuntamente con ellos las consideraciones que ha tenido de las obras y demás y ahora guardándolo para dentro de media hora, 40 minutos, se guarda la presencia del gobernador en este lugar. Bueno, y el resto dialogando en general con las personas que se han acercado, que están aquí recorriendo, departando y demás. Bueno, ya te la busco. Bueno, les decía hace un ratito que entre las personas que se encuentran aquí visitando y participando y participando de este acto está la actriz Victoria Oneto. No sé si andará por acá para ver si podemos... ...alguna palabra lo que significa, ¿no? ...en el marco precisamente de esa función de actriz y estar precisamente aquí. Bueno, lo hemos perdido, pero llevamos a ustedes la palabra de otras personas que se encuentran, de otros visitantes, entre ellos hablábamos recién con la senadora que ya la pueden ver ustedes también, María Elena de Junquio, más de como le dicen en la región, en 9 de julio, y conjuntamente con ellos otros dirigentes más que se encuentran en este momento, en este lugar, participando absolutamente... ...no, no, no, no. ...no, no, 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 no. Bien, bueno, ahora está haciendo un desplazamiento de la gobernadora, porque seguramente más tarde ya se dispuso en lugar para una conveniencia de prensa cuando llega el gobernador. Una y 33, 13.33 estaba para dentro de una hora, que es la llegada de... ...a que va a ser recibido por el intendente, va a tener una reunión en el Palacio Comunal, y después va a venir directamente para este acto y va a dejar una palabra desde el Parque Oficial, que ustedes lo vieron más temprano cuando lo mostrábamos. Y ahora estamos en el museo, en el patio de la Casa Museo, y mostrándole toda la remodelación que ha tenido esta vivienda desde su interior, pero que conserva toda la fachada, como se le hemos mostrado en algún momento, desde eso, desde ese lugar. Bien. Bueno, vamos a hacer una brevísima pausa y seguimos en un ratito. Gracias.